Bueno, pues hemos llegado ya a la parte de tradición 2.0, estamos ya terminando el curso y por tanto pues también muchas de nuestras secciones. Mario Martínez nos acompaña una noche más por el momento. Mario, ya penúltima, ¿no? Penúltima, penúltima, de esta andadura de invierno y que como no entre el verano, pues casi no lo hacemos porque entre el verano, sino porque toca. Porque toca, porque se acaba el curso y nosotros, bueno, pues nos movemos así como en el cole, con los cursos. Mario, ¿quién nos acompaña esta noche? Pues hoy hemos querido traer al invitado que nos acompaña por tres razones o por dos principales. Una es porque hoy toca que sea así y es que la primera de ellas porque queremos que nos cuente ese instrumento que teníamos un poquito dejado. Cuando hablábamos de aquellos instrumentos al principio de todo esto, nos faltaba uno que sí que es cierto que quizá en el folclore como tal no se encuentre, pero sí que tiene mucha relación desde los trovadores antiguos que contaban sus romances, etcétera, etcétera. Es la zanfona y aparte queremos conocer a esta persona porque es constructor de instrumentos y no solo constructor casi, sino inventor, podemos decirlo así, porque ha sido capaz de innovar en instrumentos que ya conocíamos y aplicar en las, como llamamos 2.0 a esto, pues todas esas técnicas modernas. Y aparte, pues desde aquí felicitarlo porque hoy nos acompaña, que además es su cumpleaños, así que... Es verdad, es verdad. Felicidades a Leo Vigildo Santa María que nos acompaña esta noche. Buenas noches, Leo Vigildo. Hola. Felicidades. Y muchas gracias a todos. Que hoy tenemos cumpleaños aquí en Plató, eso no pasa todos los días, ¿eh? Claro, no se me ocurrió haber traído una botella de raposeira para celebrarlo. Vaya por Dios. Bueno, Leo Vigildo, cuéntanos, vamos a hablar de la zanfona, hemos dicho, en primer lugar. ¿Cuál es este instrumento? Vamos a verlo en algunas fotografías que nos habéis enviado. ¿Y cuál es la peculiaridad que tiene este instrumento? Bueno, pues es un instrumento, la verdad es que bastante singular. Es quizá un poco complicado, complejo, por lo tanto, como él apuntaba, que no ha sido precisamente un instrumento muy visto en la música tradicional, ya no tanto por su ejecución, porque los ciegos sí lo utilizaban. Y entonces, bueno, pues los ciegos tampoco hubieran hecho ninguna carrera superior musical ni nada, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, bueno, pues, más que la complejidad en su ejecución, yo creo que está en su fabricación o construcción. Entonces, es un instrumento caro, es un instrumento poco frecuente. Es de origen europeo, nació en el siglo XI, XI-XII, las primeras referencias que se tienen, tanto esculpidas en piedra como en miniaturas de códices. Y, bueno, pues, la verdad es que últimamente está bastante de moda, por decirlo de alguna manera, y se ve ya más frecuentemente en grupos y demás. Lo están rescatando, ¿no? Sí, sí, quizás sí. ¿Cuál es el sonido característico que tiene la zanfona? Es un sonido que recuerda, quizás, a la gaita, la gaita de fole, ¿no? Porque tiene unas notas pedal que recuerdan el roncón de la gaita, entonces hay una melodía que está en octavas más altas y luego acompañan unos bordones que hacen unos acompañamientos graves y recuerda, quizás, a la gaita, por eso también, de ahí viene lo de, se la conoce también como gaita de ravil y también gaita zamorana. Aquí en la cultura zamorana es habitual la zanfona en las canciones que se van recogiendo de antiguas, etcétera. ¿Era un instrumento que era habitual? No, no creo. Yo, desde luego, no tengo referencias que aquí en la provincia hubiese zanfonas en el repertorio. La primera que hay, bueno, en la colegiata de toro, desde luego, hay zanfonas esculpidas, ¿no?, del siglo XII, en los dos pórticos. Está el organistrum, que es el predecesor de la zanfona, y luego en el pórtico oeste hay una zanfona ya, que la ha tocado un solo músico, en fin. Pero bueno, eso no cabe duda que perteneció a un tiempo tan lejano, que además era utilizada por monjes en aquella época, más que nada, para entonar los cánticos y tal. Realmente, en el ambiente folclórico, que yo sepa, no se ha utilizado, si exceptuamos los ciegos, que en el siglo XIX sí fue frecuente. Y, de hecho, en el Museo Provincial de Zamora existe un ejemplar custodiado en el museo, que es de esa época. Es una zanfona muy sencilla, musicalmente también muy restringida, típica de los ciegos de la época, que la utilizaban acompañando sus coplas terribles y sus cosas propias de ellos, vamos, que iban por los pueblos y tal. Contando, ¿no? Esas historias y esas batallas, bueno, pues eso les acompañaba. Bueno, pues ahora se está recuperando, cada vez la vemos más. No sé si es un instrumento, decías que no hacía falta tener una carrera musical, pero es un instrumento que se puede acoplar bien, o hay que tener un cierto manejo, bueno, pues para que luego después en las melodías esté bien asentado lo que es toda la melodía. Sí, no, realmente no es nada complicado, aquí hay gente en Zamora que la utiliza, veas el caso de Jambrina, el caso de Santarén Folk, ahora entrarán con zanfona en su nuevo repertorio el grupo Don Sancho, en fin, cada vez se ve más, ¿no? Gente particular aquí en Zamora hay varias, ¿no? Hay varias zanfonas que están en manos de gente particular, yo he construido algunas, entonces, bueno, pues se ve cada vez más, no es nada complicado, lo que ocurre es que, bueno, pues como decía antes, quizá la construcción sí es la parte que impide más, o es el impedimento mayor para que sea del gran público, como es la flauta o la gaita o la dulzaina. Porque lleva mucho tiempo, ¿no? Efectivamente, lleva muchas horas, entonces eso encarece mucho el instrumento, y claro, no todo el mundo puede comprárselo, ¿no? Aunque sí hay mucha gente seguidora de la zanfona que les gusta, pues es un sonido, es un sonido que te envuelve y que te pilla de alguna manera, ¿no? Pero, pero claro, no, es caro, realmente es caro. ¿Y cuáles son las partes que lleva? ¿Lleva cuerda? ¿Lleva cuáles son...? Sí, bueno, lleva una serie de cuerdas que se denominan cantoras, que son las que acciona el teclado y las que realmente hacen la melodía. Y luego hay otra serie de cuerdas que son simplemente acompañamiento fijo, o sea, bordones, ¿no? Musicalmente se habla de bordones, que son notas fijas que acompañan la melodía y que hacen que ese sonido sea muy armonioso y envolvente. Lleva varios bordones, dependiendo de zanfonas, pero las hay sencillas y las hay muy complicadas. Pueden tener cuatro cuerdas y pueden tener, pues, cuarenta, ¿no? O sea, realmente hay una gama amplia de zanfonas y su número de cuerdas varía mucho, ¿no? Eso hace que el sonido también sea muy distinto, claro. Cambie, y me imagino que volvemos otra vez al precio, que cuanta más elaboración y más minucia lleve, pues... Sí, claro, bueno, te puedes encontrar zanfonas desde 1.500, 2.000 euros, hasta 6.000, 9.000, en fin, dependiendo, ¿no? Bueno, es un ejemplo de lo que sabe Leo Vigildo, ¿eh? Que sabe, y mucho, hemos visto muchos instrumentos en esas fotografías. ¿Fabricas instrumentos, los arreglas también, Leo Vigildo, como luthier que eres? Sí, cómo no, claro, si algún instrumento se estropea, desde luego, pero, bueno, fundamentalmente lo que hago es construirlo, ¿no? Hago zanfonas, hago gaitas, hago chirimías, hago flautas, hago clarinetes, hago de todo, realmente, cuando tengo tiempo, ¿no? Porque todo depende de... Yo hasta hace muy poco tiempo trabajaba, entonces, bueno, pues disponía de menos tiempo, ahora quizá puedo dedicarle más. De cualquier manera, todo esto, como decía antes, lo que lleva fundamentalmente es tiempo. Teniendo mucho tiempo se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver si ahora consigo hacer algo más. Soy algo vago. No lo creo, ¿eh? No lo creo. Mario, cuéntanos cuáles son esas peculiaridades que decías que incluso a instrumentos que conocemos, Leo Vigildo les ha impreso algo diferente. Pues, por ejemplo, en las fotos veíamos, ahora quizá las podamos volver a ver y vamos comentando, una de las zanfonas, pues, le hizo su sistema electrónico para que esa zanfona fuera una zanfona MIDI, por decirlo de esa forma, y que no solo esa parte mecánica o acústica, que en sí el instrumento es, sino también la parte en la que podamos enviar esa señal al ordenador y procesarla de una determinada manera, que probablemente en las fotos ahora hay una foto en la que se ve el mecanismo electrónico de la zanfona, pasando por eso hasta el órgano, que puede ser el que nos lo cuente, ¿no?, el órgano que ha construido en su casa, también con esa parte electrónica. También un órgano, madre mía, que nosotros cuando pensamos en un órgano es gigantesco. Bueno, claro, casi todos los instrumentos tienen una gama amplia entre, puede ser muy sencillito y luego complicarse. El órgano que yo he hecho, bueno, pues es un órgano medio, digamos, no es un gran órgano de iglesia y de catedral, pero tampoco es un órgano miniatura, ¿no? Bueno, tiene seis registros, como unos 500 tubos y, bueno, pues es un órgano clásico que se toca con un teclado, igual que cualquier otro órgano, pero además tiene un sistema electrónico, un decodificador MIDI, de manera que cada instrucción que se ejecuta en ese órgano puede ser una tecla que se pulsa o una orden que llega desde un ordenador y el tubo suena bien porque yo pulso la tecla o bien porque el ordenador se lo dice. Entonces yo en el ordenador introduzco un archivo MIDI y el órgano ejecuta ese archivo como el mejor organista del mundo. Y si yo toco ese órgano, ¿eso también se recibe en el ordenador y se queda grabado? Sí, se puede hacer, lo que pasa que no es el caso. No se trata ahora de eso, aunque sí se puede hacer, efectivamente, pero más bien la función principal aquí es la contraria. O sea, el ordenador es el que con un código que envía al órgano, el órgano lo entiende perfectamente y, bueno, pues interpreta cualquier melodía. Leo Virgildo, nosotros hoy no tenemos tiempo para más, pero a nosotros nos interesa muchísimo conocer esto por dentro, las entrañas de todo lo que estamos hablando. Vamos a ver si podemos conocerlo más a fondo en un futuro no muy lejano y eso es lo que vamos a tratar después cuando terminemos con esta entrevista. Que muchísimas gracias por acercarnos a un instrumento que eso, que no conocemos mucho, que como es la zanfona y que a ver si podemos en breve volverte a ver para ver cómo trabajas. Vale, perfectamente, no hay ningún problema por mi parte, podéis visitarme cuando queráis y os enseñaré con mucho gusto todo el tinglao que tengo. El tinglao, que es mucho, que es mucho. Leo Virgildo, muchas gracias por venir esta noche. A ti y saludo a todos los espectadores de esta tele, que como son zamoranos, pues bien sobre hojuelas. Mario, que nos vemos en una semana. Una semanita ya. Para terminar. Eso es. Bueno, en siete días nos vemos.